¿Hasta dónde te quiero? Siempre me has preguntado, no te sé decir. Si parece imposible alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. ¿Hasta dónde te quiero? Esa fecha pregunta, no responderé. Si en mi amor no hay distancias, si no hay cerca, no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Si tú quieres, soy loco, quizá tú lo que quieras, yo te quiero así. ¿Quieres que yo me diga? ¿Hasta dónde te quiero? ¿Hasta dónde tus ojos no ven? ¿Hasta dónde te quiero? Porque para ti no hay distancias, si quieres saber, ¿cuándo eres? Si tú quieres soy loco, piensa tú lo que quieras Si en estado de ti seré, que es que yo me diga hasta donde te quiero Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven